Estamos llegando al fondo de la cruz. ¿Cómo lo que está? No hay piedras, no es el fondo. A ver, prepa calabate. O vas a echar ahí. Donde te cuadre mejor. Ojalá. No la tumbes tanto cuando le des los golpes con la más recta. Porque si no se te puede quedar en algún escalón. Ahí, si te baja más a la base. ¡Olo, olo, olo! ¡Aora sí que! ¡Aora sí que! ¡Aora sí que! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, chaval! ¡Hala, qué bueno! ¡Ale, así que! ¡Qué buena! Ya se coronó, la vivo. Ya se coronó Ya se coronó el cabrón Vaya pemitón Hola tío, qué guapo Ahora sí que Esta ronda al gramo seguro Porque la otra que tenemos es Un poquito más pequeña y pesa 0,80 y algo Qué pasote Ahora sí que No me lo creía que fuera No, yo he visto algo Bueno, eso y todavía Espérate, que todavía se ha dejado ahí Ese otro cacho y varios puntillos Bueno, pues nada, vamos a seguir A ver, esta sí que suena Toma pedrusco Qué guapa Bueno, pues ya nos coronamos Esta no entra Esta no va a entrar en el bote Bueno